Bien, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos, estimados participantes. Muchas gracias por unirse a esta actividad organizada por la Asociación Guatemalteca de Física, la cual es una organización con interés de fortalecer las ciencias físicas en distintos ámbitos. En este caso, pues se está haciendo énfasis en las ciencias de la tierra, que es como se llama esta serie de charlas y van a iniciar con precisamente esta que tiene por título Ciencias de la tierra, física de la tierra sólida por Enrique Molina de Mariano Galvez. Les voy a leer la biografía de Enrique. José Enrique Molina Cruz es licenciado en física de la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene una maestría en sismología y física del interior de la tierra de la UNAM. Desde 2010 se encuentra en el Instituto de Investigaciones IN3 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariano Galvez. Cuenta con 30 años de experiencia profesional y académica. Su experiencia es amplia en redes sísmicas, análisis y procesamiento de datos. Ha colaborado en distintas publicaciones en temas de sismotectónica, amenaza sísmica, tsunamis y geodinámica. Es un gusto, como les digo, les repito, moderar esta actividad y tener el honor de presentar a Enrique. Creo que es a partir de ahora toda suya la reunión. Enrique, por favor. Muchas gracias, Robin. Muchas gracias por la introducción. También muchas gracias a la asociación y a Rodrigo por el entusiasmo con el que aceptaron este tipo de, esta serie de pláticas sobre ciencias de la tierra. Y yo también me quedé sorprendido cuando comencé a buscar a los expositores. Cuando eché la red pensaba que solo iba a salir uno, si mucho dos. Y hasta ahorita, pues el plan son siete. Así que, pues eso también es muy interesante. Y para comenzar, pues, como ven en el subtítulo, nos vamos a concentrar en la parte de la geósfera o de la tierra sólida. Y los temas, primero, una introducción rápida sobre, en general, las ciencias de la tierra, las especialidades de la geofísica. Y el resultado final o principal de la geofísica en general, que es el modelo geodinámico global. Y después ya pasaremos, les mostraré ejemplos de aplicaciones que se han hecho aquí en Guatemala, en la cual han participado, ya sea como autor principal o colaborador. todos los expositores que están en la, que van a presentar en esta serie de conferencias. Y en las cuales, en cada uno de ellos, pues vamos a ver distintos aspectos de, desde el modelo geodinámico local, como conocemos sobre la estructura de la corteza aquí en Guatemala, perfiles del suelo, de los últimos o primeros decenas de metros, y aplicaciones a lo que se llama amenaza sísmica. Y, por último, algo sobre los sistemas de alerta temprana. Disculpe, Enrique, disculpe, lo voy a interrumpir. Solamente quería comentarle a la audiencia que cualquier pregunta que tengan, la pueden escribir en el chat, o a través de las redes sociales también, y yo se las estaré trasladando a Enrique. Entonces, quería hacer esa aclaración, que se me había olvidado. Muchas gracias, y perdón, Enrique, por la interrupción. Ok, no, no hay por qué. Bueno, entonces, todo lo que incluye ciencias de la Tierra son estos cinco ambientes que ven acá. y para cada uno hay una serie de especialidades, como ciencias de la atmósfera y el espacio, la física de la Tierra sólida, que comprende, las áreas más grandes son la parte de geofísica y geología, que es sobre lo que vamos a platicar, y la parte de la hidrósfera, en la cual está la hidrología, escenografía física, y la glaciología. Este sistema está alimentado por energía, energía que nos viene del Sol, del calor interno de la Tierra, propiamente de la parte de la geósfera, o sea, la parte sólida, y los campos también gravitacional y magnético de la misma, así como su movimiento de rotación. Y la principal forma de transferencia de calor en la atmósfera, en la parte interna de la Tierra, en el manto, es por convección. Y existe mucho, o sea, es un sistema dinámico en el cual hay intercambio de energía y materia entre estos ambientes. Y un buen ejemplo es la parte de la biosfera, que aún aquí la puse pequeña, pero es muy importante. Recuérdense que a raíz del origen de la vida es que ocurre el cambio de la atmósfera primitiva a la atmósfera actual. También ya se sabe que de los 5 mil y pico de minerales clasificados que se conocen, más de la mitad son producto del origen de la vida. Y también todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles viene de esta interacción de la biosfera con el resto de ambientes que forman el sistema. Ahora, en el caso específico de la geofísica, pues las principales especialidades que son, que comprende, es la geodesia, que es muy antiguo. Hay reportes, un reporte muy interesante desde el siglo II a.C., que cuando se midió por primera vez se obtuvo el radio de la Tierra. Y más recientemente con la aplicación de sistemas GPS y otros métodos de interferometría que han hecho que esta disciplina sea muy importante, como vamos a ver para los modelos geodinámicos. La gravimetría, pues ha servido para establecer la forma de la Tierra, lo que llamamos el geoide, la magnetometría, pues el origen del campo magnético y sus cambios en el tiempo. La radiocronología, pues ha permitido conocer la edad de la Tierra. La sismología, pues vamos a ver cómo nos ayuda a entender la estructura interna de la misma. La termodinámica, muy importante, porque es la fuente de energía del interior de la Tierra, de dónde viene este calor y cómo se transmite. Y por último, tenemos los métodos eléctricos que con la medida de la resistividad, pues nos da información también sobre los tipos de materiales. Las principales aplicaciones en general de la geofísica han sido para recursos naturales y para los peligros. Casi todas, más bien todas las aplicaciones que les voy a mostrar son dirigidas a lo que es los peligros naturales con fines de gestión de riesgo o para estabilizar lo que se llama la amenaza sísmica. Bueno, aquí está resumido el modelo termodinámico de la Tierra o geodinámico y que es el resultado más importante de las disciplinas de la geofísica en la cual pues vemos que el calor interno de la Tierra se distribuye en forma de celdas de convección en el manto en el manto y también hay movimiento del plasma en el núcleo externo y que está el modelo de dinamo autoinducido y la parte superior de estas celdas de convección acá son lo que nosotros llamamos las placas las placas tectónicas entonces es la parte fría de la celda y es lo que forma pues la superficie propiamente la litósfera que le llamamos y esto es lo que comprende el modelo de las placas tectónicas que es lo que nos ayuda a explicar una gran variedad de fenómenos como es la formación de montañas o procesos orogénicos y por qué ocurren los temblores y también la actividad volcánica ya entrando en materia para para aquí para Guatemala y alrededores pues gracias a a los estudios de cismicidad y con aplicación a sismotectónica como les estoy mostrando varios investigadores en este caso Marco Guzmán especiales y otros han pues propuesto y tienen resultados como este que nos dan información sobre dónde están las fallas cada puntito acá de colores representa los epicentros en este caso aunque el color está indicando la profundidad y aquí a la derecha pues pueden ver el corte transversales en esta zona aquí en Guatemala pues nos a partir del 11 al 14 son los que nos van a dibujar indicar en dónde está ese límite entre las placas de cocos y caribe y vemos que va formando pues una superficie relativamente angosta y continua que es ese límite de placas donde ocurren los temblores el último temblor que sentimos hace casi hace una semana si se recuerdan debería estar por acá creo que en la sección 14 y hasta por como a esta profundidad ocurrió entonces en este caso con la distribución espacial de eventos pues podemos tener información de dónde están esas fuentes sísmicas estas fallas en este caso que llamamos la zona de subducción de igual forma estudios que se han realizado en la zona de la un poco más al norte en la zona del sistema de fallas de Polochic Motagua aquí está Polochic aquí está el Motagua aquí ven el lago de Izabal vemos con una red temporal pues y localizaciones muy precisas vemos como los temblores se alinean muy bien con las fallas que han sido identificadas y mapeadas por los geólogos tanto para el caso de Polochic como para el caso de Motagua y si hacemos un corte transversal a esta que es el que está indicado con la letra C que es más o menos norte-sur pues ay perdón veríamos lo que está aquí a su izquierda aquí está la playa aquí estamos al norte esta es la falla del Polochic miren como están de concentrados muy cerca de este plano de falla que está medio insinuado ahí y aquí para el caso de Motagua por eso es que nuestros modelos de fallas pues son prácticamente en longitud profundidad y son muy poco anchos por eso hablamos de planos de falla y también vemos que aparecen otras cositas por ahí especialmente esta nube de acá que sucedió durante este estudio y que no muy se se aprecia de dónde viene o su geometría por el en este perfil pero si se hace otro perfil transversal se obtiene lo que vemos a la derecha y nos está dibujando otro planito de falla con un comportamiento distinto al movimiento en la falla del Polochic y del Motagua en todo caso pues lo que les quiero mostrar es cómo con la distribución espacial de la sinicidad y en este caso con un poco más información que nos dan los temblores que son esto que llamamos los mecanismos focales podemos saber dónde están las fallas y cómo es que se están moviendo hay otros estudios aquí escogí algunos de los primeros y y que tenía a mano porque mucho de material todavía no he logrado recuperar o llegar a él nuevamente pero bueno aquí creo que está este es el primero otro estudio de 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 marco en donde ya combina la distribución espacial de eventos con los mecanismos focales y la dirección de los esfuerzos de los campos de esfuerzos de presión y tensión y además con el a partir del momento sísmico se puede saber tener idea de del valor de los desplazamientos si esto se hace para un grupo de eventos en una ventana de tiempo grande pues se pueden sacar valores sobre los desplazamientos por unidad de tiempo que ocurren en cada una de estas zonas y eso es lo que está acá ya indicado y acá a la derecha en la esquina inferior derecha pues vemos otro estudio también de marco en donde se aprecia mejor para el caso de nosotros cómo están los campos de esfuerzos por el movimiento de las placas tectónicas aquí con nosotros hay más estudios afortunadamente este es otro en el cual participó David Monterroso que también es uno de los expositores para esta serie de pláticas y en el cual también aplicaron pues estos métodos de sismotectónica y de conocer la distribución de los campos de esfuerzos para ir delimitando áreas o zonas bajo un mismo régimen de esfuerzos y finalmente aquí pues hay otro de marco para la parte más oeste de Guatemala y el sureste de México en donde vemos pues la dirección de esos de esos campos y la vemos que esta zona pues es bastante complicada y de hecho es donde está lo que llamamos el punto triple la unión entre las placas o el contacto entre la placa de Norteamérica la placa de Cocos y la placa del Caribe que es la que va entrando como por este lado y es el tema del cual nos va a hablar Marco Guzmán Especiale en su plática cuando se las anunciarán en algún momento es precisamente sobre este punto triple además de la contribución de la sismotectónica para la conocer la geodinámica de Guatemala o de esta zona del Norte de Centroamérica y Sureste de México pues a partir de la casi que del presente siglo se comenzó a hacer se comenzaron a hacer medidas con GPS para hacer geodesia con GPS de muy alta precisión y se obtuvo este primer modelo en el 2006 sobre cómo están esos cambios de esas deformaciones en el tiempo aquí en función del en años en las distintas partes del territorio todos vemos primero que los límites de placas por lo menos este que está acá pues no es una línea como siempre la vemos en los mapas sino que es una franca bastante ancha para el tamaño de nuestro territorio y también acá el arco volcánico está funcionando como un límite una especie de un tipo de límite y esta parte de acá es ya se le reconoce como una microplaca o sea que deja de ser propiamente parte de Caribe siendo este es el límite con la microplaca y vemos que la la placa la misma placa del Caribe en su extremo oeste pues está siendo deformada por lo tanto se va quedando retrasada con el resto de movimiento de la placa y también que los movimientos disminuyen en todos los estos límites que pueden ver acá de este a oeste y llegamos a este punto nuevamente el punto triple pues del cual Marco nos va a poner al día antes de de pasar a la al siguiente aquí pues no no quise dejar de mostrar algo de esto que me parece pues muy interesante es un estudio también de deformación usando estas nuevas técnicas en este caso interferometría que se hace con señales de radar pero en este caso se usaron fotografías fotografías aéreas para remedir de esta forma lo el movimiento del del evento del del 76 y entonces un juego de fotografías antes y después del del terremoto la técnica aquí en yo pues no soy especialista el Beatriz tal vez nos platica algo de esto en su oportunidad y así muy muy a lo a lo a lo simple está la primera fotografía ocurre el temblor está la segunda fotografía algo se movió por ahí se sobreponen hay un patrón de de interferencia y con ese patrón se puede establecer hacia donde se movieron nuestros puntos de referencia y cuánto y eso es lo que está indicado acá en esta escala y es lo mismo que hizo Beatriz acá para el caso de Motagua aquí está para la dirección este oeste que es la que va paralelo a la a la falla en la dirección de la falla que yo también la hizo para la norte sur pero el movimiento pues se ve acá y la interpretación pues ya está en esta gráfica para esta sección de la falla cuánto fue el desplazamiento en esa parte vemos que anda del orden entre tres cinco y cuatro y lo comparó con los valores medidos en en campo en su momento que son estos de acá cada puntito es el valor del desplazamiento medido en campo desde Kiriguá hasta aquí hasta muy cerca de San Juan Zacatepeque y en esta parte que fue el máximo que fue el que escogió Beatriz donde ocurrieron los mayores desplazamientos están un poquito arriba de los tres metros aquí están centímetros entonces vemos que pues se ajusta bien con dos métodos completamente distintos y hasta muy separados en tiempo pues se obtienen resultados muy interesantes se confirman bueno y esta era prácticamente una especie de experimento para aplicar esta técnica continuando ahora hemos visto cómo se pueden medir esas deformaciones desplazamientos y cómo eso pues nos da información sobre la geodinámica ahora vamos a ver un poco sobre la estructura del medio cómo están abajo las cosas aquí en Guatemala este es un estudio de 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 Juan Pablo que nos utilizó el primero una técnica muy parecida a la sísmica de refracción pero con con sismicidad natural que se llama la técnica de la velocidad equivalente mínima y aquí están los resultados del del estudio de esta es la profundidad y aquí están los valores de velocidad entonces para cierta profundidad tenemos un cierto valor de velocidad y eso lo conoce como el modelo de velocidad de la corteza y el de él pues es el que va con línea continua y los otros son los que se han utilizado o están de referencia y vemos que bueno hay ciertas variaciones pero lo que tiene este estudio interesante es que esta parte de acá donde la velocidad ya brinca a 8 kilómetros por segundo perdón que es lo que se conoce el límite o es el límite entre la corteza y el manto y se conoce como el mojo fue no solo establecida por medio de este modelo sino que confirmada o mejorada con el método de las fases convertidas que Juan Pablo ya había utilizado antes en el Istmo de Tehuantepec cuando una onda sísmica aquí está dibujado el rayo sísmico es igual que pensar en la óptica geométrica el rayo sísmico llega a una interfase pues ocurre reflexión y refracción aquí tenemos la refracción en este caso de una onda de una onda s y otro rayo que iba muy cerquita de ese primero también de onda s llega acá pero aquí pues tiene su refracción su reflexión pero por la geometría ocurre por conservación de energía también lo que se llama una fase convertida es decir la onda s se transforma en una onda p y con suficiente energía para que sea distinguible en el sismograma y entonces llega un poquito antes que la s que simplemente se refractó y esa diferencia de tiempos entre esas dos fases es proporcional o nos permite encontrar el valor del espesor de la corteza aquí abajo pues está el registro y aquí el sintético para confirmar los tiempos aquí aparece otro porque la corteza pues no es medio homogéneo está estratificado entonces aparecen otras conversiones ahí pero bueno la técnica es muy interesante y es pues se usa mucho para cabalmente estimar el espesor de corteza que en este caso como ven acá está entre 45 y 50 kilómetros de espesor para la corteza al sur de Guatemala el sur de Guatemala pero en este caso es lo que el altiplano lo que corresponde a la parte del altiplano donde estamos prácticamente y unos años bastantitos después se hizo un estudio también con cuando usted cuando usted hizo lo que les mostré antes con una red temporal siempre en la zona del límite norteamérica caribe se aprovechó para también hacer la medir el espesor de corteza con la misma técnica utilizando un algoritmo de funciones receptoras propuesto por Juan Pablo Ligorria y Amon en el 99 y acá pues vemos los registros aquí es lo que se llama un apilado porque son varios eventos que se lograron registrar y permitieron ir afinando y mejorando reforzando esa diferencia de tiempos en este caso es entre la P y la S es una fase P que se convierte en S y nuevamente la diferencia entre esas dos pues nos da información sobre el espesor de la corteza y este es para el caso del perfil 1 el caso del perfil 2 y abajo pues ya el modelo para el espesor de corteza en esa zona en el sureste de Guatemala y vemos que están entre 35 y 40 kilómetros o sea que es como 10 len más más delgada lo cual es lógico pensar por la aquí estamos en una parte más alta etcétera voy a pasar ya a la siguiente otros estudios pues tienen que ver con las partes más cercanas a la superficie los los primeros decenas de metros son muy importantes porque determinan o a través de eso se puede determinar de esto se pueden determinar las propiedades geotécnicas y dinámicas la respuesta dinámica del suelo de esas capas y entonces se usan varios métodos está el método de refracción hay otros métodos que usan ondas superficiales como el que se usó para estos resultados de acá de un trabajo también de Juan Pablo que apoyó para un estudio de amenaza sísmica para el municipio de San Pedro y San Marcos en el departamento de San Marcos inmediatamente que se hizo después del terremoto del evento del 2012 y vemos acá los perfiles de velocidad para la onda P con refracción sísmica y para la onda S con un método que usa ondas superficiales y a partir de estos rangos de velocidades de la onda S principalmente utilizando una referencia de la Asociación Guatemala de Ingeniería Estructural y Sísmica pues le pude asignar su su valor o su característica geotécnica eso para un ingeniero estructural esto le dice mucho de cómo es el tipo y la respuesta de este suelo esa es una forma de obtener eso en este caso pues hay una referencia estándar digamos pero se puede hacer medidas en situ también de este de estas condiciones del suelo que determinan por ejemplo efectos de amplificación y para eso también afortunadamente tenemos varios estudios utilizando una técnica que se conoce como el cociente espectral entre la componente horizontal y vertical que se ha utilizado en Guatemala para la ciudad de Guatemala o sea para la parte del área urbana de la ciudad por varios autores como ven acá y también hay una un estudio que utilizando una correlación empírica relativamente sencilla pero interesante porque se puede analizar áreas muy grandes en que se hay correlaciones entre amplificación y la y la geología que utilizó que hizo Juan Carlos Villagrán quien también pues va a participar en esta serie de de pláticas y paso a la siguiente esta pues para mostrarles una un perfil de suelos distintos a los que se obtienen con con sísmica este es uno que se hizo en la un perfil eléctrico o sea se midió la resistividad del suelo en una perfil en la en la falla del Polochic cerca de de Uspantán en este estudio participó Beatriz Cosenza uy perdón y vemos acá pues lo interesante es cómo se ve acá la la realidad el modelo geológico y el modelo geofísico y cómo se puede correlacionar etcétera eso es lo interesante de una medida otra forma independiente de medir estas estructuras en este caso de la perfiles y ahora pasamos a la parte de la aplicación a los al estudio de amenaza sísmica les voy a presentar tres ejemplos relacionados aquí está el resumido que lleva un estudio de amenaza sísmica es conocer las fuentes su geometría y el tipo de eventos que puede producir que es lo que llamamos la actividad cuántos eventos de qué magnitud genera en promedio por año o en qué frecuencia y a partir de una función que se llama una función de atenuación una relación de atenuación que conociendo la la magnitud y la distancia nos da una estimación de la aceleración que se puede esperar se pueden construir las curvas de amenaza que nos dicen qué aceleraciones se pueden esperar con qué probabilidad de excedencia anual o periodo de retorno pero para esto llegar acá se necesita construir los modelos de las fuentes sísmicas que aquí están representados con una línea o la traza de la falla otro como un área y aquí de ejemplo les pongo dos de los estudios que tenemos uno de Mario Villagran y otro de Juan Pablo en donde hay dos pues modelos geométricos de la fuente y para cada uno de estos se definió esta el modelo de la actividad que también se conoce como el modelo de Gutenberg-Richter que aquí les pongo un ejemplo de otro estudio en donde la relación esta es el número de eventos nos da el número de eventos con magnitudes mayor o igual a una determinada magnitud y esta es la relación y este numerito la B es la pendiente de la curva en esta parte de acá aquí está truncada como se usa para evitar que se nos vaya magnitudes exageradas que no no son físicamente posibles pero en esta parte de acá esta es la la pendiente es un valor que vamos a ver que es muy interesante porque permite obtener otro tipo de información bueno entonces acá ya están estos dos y con estos y usando algún tipo de relación de atenuación se obtienen los resultados de la curva de peligrosidad o de amenaza aquí están pues en forma de la tabla este es del estudio de Mario Villagran y tenemos la probabilidad de excedencia anual y los valores de aceleración en roca y para un suelo por el efecto de suelo vean que aumenta eso de roca a suelo aumenta en todos los casos eso es lo que llamamos el efecto de sitio y por de ahí la importancia de conocer las los perfiles de suelo para poderlo estimar aquí están los valores que se usan generalmente referencias son estos de acá esta probabilidad de excedencia anual corresponde a 500 años de periodo de retorno y esta de acá a mil años acá hay un ejemplo si esto se hace para esto se hizo para un punto específico más o menos al centro de la de la ciudad de Guate, del área urbana de la ciudad digamos creo que fue en el el punto de referencia ahí en el parque central si esto se hace para un montón de puntos uniformemente distribuidos pues se pueden obtener mapas como el que vemos acá este es de otro estudio en el cual participó David Monterroso y y que están expresadas las con colores los valores de aceleración para estos dos periodos de retorno y aparte de estos pues existen otros estudios que nos han ayudado a a mejorar nuestra estimación de la de la amenaza sísmica esto es básico para lo que es gestión de riesgos y con esto entramos a la parte de los sistemas de alerta temprana pero en el caso de para temblores para todos ellos es importante tener una estimación rápida sobre los parámetros del temblor o sea saber dónde ocurrió y qué magnitud sobre todo la magnitud y este es un ejemplo muy interesante porque utiliza una nueva fase que fue caracterizada identificada después del por el registro del temblor de Nicaragua del 92 no sé si se recuerdan el cual causó también un tsunami fue en la zona de subducción y se identificó este deformación que ven acá este chinchón y es una onda de periodo muy largo por eso que tiene esa forma y es se le llama la fase doble B porque viene del término en inglés de murmullo y es una interferencia constructiva entre modos normales los modos normales de vibración de la tierra o sea el temblor como que si fuera la tierra una campana el temblor es el badajo que le da el golpe a la campana y esta comienza a vibrar con sus modos naturales y la interferencia constructiva de ellos forma este tipo de de fase o onda como le llamamos que tiene mucha información sobre la fuente y por ser de muy baja frecuencia uy perdón le estaba cagando la cuerda a mí ya le di por ser de baja frecuencia es muy fácil es más fácil de modelar de hacer modelados con sintéticos y sobre todo automáticos entonces de ahí el interés de esta fase entonces esta es otra fase más que se suma a este montón que vemos acá y en general toda la complejidad del sismograma es de un sismograma es por las por la estructura por la estructura del medio este es un ejemplo de toda la cantidad de fases que se forman cuando ocurre un temblor y es por la estructura del medio que sucede esto pero en todo caso ahorita estamos con lo de la fase MW y aquí Robbins en un estudio que lo está ahí cocinando todavía pues ha hecho pruebas aplicando esta técnica para hacer esas inversiones y obtener los valores los parámetros básicos del temblor especialmente la magnitud y por eso MW es lo que se conoce como la magnitud de momento que es la forma más exacta ahorita de medir esa de forma indirecta la energía de un temblor y cuando lleva la segunda W es que se refiere a esta fase de la que les estoy hablando entonces aquí está el ejemplo para el temblorón de San Marcos del 2012 con los registros los modelados en este dibujito de acá la estrellita es donde ocurrió el temblor los puntitos amarillos son donde hay estaciones y el punto rojo es la estación que se está modelando en este caso entonces vemos cómo pues se puede ajustar y al hacer esto se obtiene cuál es el pues el momento sísmico del del evento y y de ahí se obtienen toda esa información sobre el tipo de evento y sobre todo la la magnitud tenemos varios antecedentes en la parte de sistemas de alerta temprana Juan Carlos Villagrán desde hace bueno desde finales de los 90 comenzó a utilizar flujo medidas para medir el flujo de radón en la superficie para con relación con actividad volcánica el radón es un gas inerte que está atrapado en las rocas y cuando hay fracturas y todo eso que suceden generalmente con actividad volcánica o con los temblores en las fallas pues se libera más aumenta el flujo de gas radón esta es una técnica la otra es utilizando midiendo el potencial eléctrico natural con una técnica que lleva este nombre BAN que viene de los la primera sigla de los apellidos de los tres personas que la propusieron la utilizó también acá esto es para actividad sísmica que utiliza las deformaciones tectónicas producen efectos piezoeléctricos y esos se pueden ojo la técnica es que eso se puede medir con este con este sistema y también pues se incursionó en la parte en establecer sistemas de alerta temprana para inundaciones por otra parte David Monterroso estudió las zonas en la parte del límite de Cocos Caribe en la zona de subducción en zonas aquí cerca de Guatemala lugares donde hay un silencio o falta de actividad sísmica de eventos cuatro en adelante o grandes ya en todo caso y que es lo que se conoce como un gap o brecha sísmica y esas son zonas que pues se supone que se están tienen que liberar esa energía en algún momento y también utilizó ese valor B que les mencioné hace un momento en la relación de Gutenberg-Richter que puede sufrir cambios con la también con las deformaciones que van ocurriendo antes o durante el proceso de un temblor entonces midió la variación temporal del valor B como un método de de alerta temprana tal vez David nos va a platicar un poco más de esto y aquí lo que les quiero mostrar es otro sistema de alerta temprana que se ha estado analizando recientemente por un grupo del Instituto de Investigaciones de la de la Facultad de Ingeniería de la Mayano Galvez y en el cual Víctor Sorín que también nos va exponer en algún momento no sé si sobre este tema u otro pero va a hablar en algo aplican esta técnica que se conoce como el tiempo de respuesta es su nombre en inglés en el cual utiliza la la ventaja de la velocidad de ondas sísmicas que son ondas mecánicas con respecto a la velocidad de la de las ondas electromagnéticas aquí vemos lo que ocurre cuando hay un temblor se propagan las ondas sísmicas este es aquí tenemos tiempos de arribo y distancia y esta línea acá nos dice el momento en que arriba la onda a determinada distancia este es el caso de la onda P la línea roja es de la onda S y entonces vemos que para determinada distancia hay una diferencia de tiempos entre la P y la S sin un sismograma podemos medir esa diferencia de tiempos venimos a esta en nuestra tablita porque esto es esto es constante esto es un resultado de la estructura de la corteza en este caso y podemos saber a qué distancia de esa estación ocurrió el temblor y así es como se localizan los eventos pero en este caso nos interesa poder dar alguna alerta una vez que ocurrió el temblor poder alertar a este punto que está acá entonces si colocamos un sistema de alerta temprana lo más cerca a la fuente posible podemos llegan las ondas sísmicas llega primero la P y con esta con un sistema de localización y cálculo rápido como el que está trabajando Robin poder registrar procesar y tomar la decisión si se manda el mensaje si si el aviso la alerta pues eso viaja muy rápido por eso aquí la línea es plana la velocidad de la luz y llegaría antes de que estén llegando las ondas sísmicas especialmente la onda S que es la que tiende a producir más daños o incluso vamos se siente más y ese diferencia tiempos entre que llega la onda y se hace el aviso es lo que se conoce como este lead time o tiempo tiempo de respuesta aquí pues analizaron estos tiempos utilizando la sismicidad registrada en los últimos años para la zona de subducción dividida en estos tres sectores oeste centro y este y aquí están las distribuciones del el número de casos por esos tiempos de de respuesta que se midieron y para cada una de esas secciones y acá los los valores promedios el que nos interesa obviamente más es el que está para el caso digamos ciudad de Guatemala pues sería este de acá la sección central de la zona de subducción y que anda del orden del dos de veinte veinte segundos perdón que pues nos da una idea de cuánto tiempo podríamos tener de aviso este sistema ha funcionado muy exitosamente en México ya desde un buen tiempo y ellos porque tienen una ventaja que la la zona de por lo menos para ciudad de México la zona de subducción de ellos está a trescientos kilómetros de distancia en nuestro caso pues es bastante cerca del orden de cien kilómetros o menos y para México les da varias decenas de segundos de aviso lo que tengo otra ok y otro sistema muy novedoso es el de utilizar estas partículas los muones el flujo vertical variaciones en el flujo vertical de muones como un parámetro para alerta en caso de sismos esta es una aplicación que hizo Víctor Víctor Sorín y que pues midieron ahí no sé si todavía está pero en la universidad del Valle si tenía un medidor de de muones vertical para muones verticales y midieron el flujo en función del tiempo estas variaciones son las variaciones diarias y cuando pega algún brinco pues se puede correlacionar con en este caso pues con un temblor el aquí pues hay un ejemplo con un temblor relativamente pequeño pero lo importante es que estos son técnicas que se han ido aplicando incorporando y con eso pues lo interesante que le vio es que eso inicia lo que yo le amo la geofísica de altas energías y no sólo se aplican para por ejemplo en este caso para sistemas de alerta temprana sino también para hacer tomografía con los mismos moones tomografías por ejemplo de un volcán de una montaña y con neutrinos ambos atmosféricos se han hay tomografía del interior de la tierra así como se ha hecho con física y con geofísica con sismología como les comenté este es un método completamente independiente que da resultados pues ahorita sirve para corroborar la parte de la sismología y está dando otra información y además de los moones atmosféricos de los neutrinos perdón están los que llaman los geonutrinos que son producto de la desintegración radioactiva de los de los elementos radioactivos que están que dan el forma producen el calor interno de la tierra uranio torio y un isótopo del potasio y que en ese proceso pues se liberan y la el flujo de estos está relacionado con la concentración de estos elementos de estos elementos radioactivos en este caso del que les comentaba del SAT con con muones es también se explica por los procesos efectos piezoeléctricos por la deformación que produce la tectónica la deformación tectónica en los campos en el campo magnético y eso hace que se desvíen en esa parte en esas zonas cercanas a las fallas el flujo de 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 muones y con esto pues ya para terminar son una última hay de los expositores y que les he mencionado creo que a todos espero que van a participar en esta serie de conferencias pues hay dos de ellos que trabajan fuera de Guatemala ya desde hace buen tiempo y ambos en oficinas o en grupos de Naciones Unidas uno Juan Carlos Villagran con el grupo SPIDER que tiene usan información geospacial para la gestión de riesgos entiendo que riesgos naturales y Mario Villagran con en el sistema de vigilancia internacional que es parte de la oficina que vigila o administra la no la prohibición de no ensayos nucleares pero en ambos tiene aplicaciones también para la parte de de peligros naturales y tal vez en algún momento cuando en su momento pues nos platicarán algo algo de esto y bueno con esto pues les agradezco mucho su atención y estoy aquí a la espera de comentarios y preguntas muchas gracias Enrique excelente realmente ha sido un gusto ver este panorama tan extenso de todos los esfuerzos que se han realizado en diferentes épocas y desde diferentes ámbitos para comprender toda esta dinámica tectónica que involucra al país muy importante para comprender qué es lo que está sucediendo y ver la manera de poder disminuir potenciales desastres que al final es como una de las finalidades de todo esto bueno yo invito a la concurrencia que haga sus preguntas a través del chat si lo prefiere pues creo que también podemos darles acceso al micrófono para que puedan hablar directamente con el maestro Enrique bueno en lo que escriben las preguntas yo tenía una y va relacionada con esto dado todo este panorama hay muchos temas muchos ejes diversos de investigación y por supuesto pues falta mucho por hacer estoy seguro que hay muchos esfuerzos que actualmente se están realizando de hecho mencionó varios pero digamos para la gente que tal vez no está muy relacionada en el tema ¿cuáles considera digamos que serían como pasos importantes o cosas que hay que todavía rellenar digamos en las diferentes áreas de investigación? Un comentario general creo que es muy muy extensa la respuesta debería ser pero bajo su punto de vista ¿qué sería como lo más urgente a resolver? La pregunta es que si hay trabajo Esa respuesta ya la sé Bueno hay muchos detalles como en cualquier otra área de la ciencia conforme más se sabe más aparecen más preguntas ¿verdad? Al resolver una se aparecen más preguntas inicialmente solo como comentario hacer hay mucho y aplicaciones y todo pues también por ejemplo ahorita hay dos proyectos muy interesantes con fines para siempre para bueno uno sí específico para amenaza sísmica con la doctora Belén Benito y otro grupo de España que se llama el proyecto es el CUCAPAN en donde aparte de actualizar la amenaza sísmica se piensa se van a hacer unos transectos sísmicos en el en la en el Golfo de Honduras y hacia el interior que que es pues un trabajo súper interesante y que va a aportar mucho a a este campo por otro lado hay un proyecto que se llama Libre que tiene viene el Lake Izabal y ya no me acuerdo el resto ahorita pero que se va a desarrollar propiamente ahí en el en la cuenca del del valle de de del lago de Izabal y que van a estudiar los los sedimentos pero también la estructura de la corteza y otra serie de medidas geofísicas parece que una de las digamos cosas interesantes es que los depósitos de sedimentos en el en el lago no son simétricos es decir el la parte norte si no recuerdo más son más profundos o es más espeso tiene mucho mayor espesor que la parte del sur y al sacar núcleos obtener núcleos de en esos sedimentos esperan tener registros que les ayuden a establecer el clima las condiciones climáticas de los últimos casi millón de años incluso creo que estiman un poco más lo cual hasta donde yo sé solo se había logrado en núcleos de hielo en el polo sur así que es una zona un caso muy muy interesante así que hay bastante afortunadamente rollo bueno sí muchas gracias de hecho creo que un plus que hay acá en esta charla es que muchos de los autores que mencionó Enrique están presentes entonces también es un creo que un público bastante selecto y de hecho Mario Villagran quiere hacer una pregunta Mario si gusta puede activar su micrófono hola saludos a todos y primero que nada muchas gracias Robin y Enrique porque ustedes están teniendo la capitanía de esta esta serie de charlas y inundación de información que como Robin dijo ya ha visto de la manera en que Kike lo ha logrado compilar todo es bastante y también todavía hace falta adicionalmente en relación al slide que dejó ahí puesto pues nosotros con Juan Carlos estamos del otro lado yo tuve la gran suerte el día de hoy de estar en Guatemala entonces fui a atender esta charla allá son más o menos las dos de la mañana en este momento entonces Juan Carlos no pudo haber dado señal de vida pero siempre mientras podamos lo más posible incorporarnos seguramente lo haremos tenía una preguntita técnica porque de eso se trata esto por muchos años yo le estuve poniendo atención a las fracturas a la segmentación a las fracturas del slab de la placa de cocos uno de los primeros slides que mostraste yo creo que era de Guzmán de México siempre le manteníamos mucha atención a lo que le llamaban el gap de Guerrero pero no lo logré ver ahí y bueno quería preguntarte qué ha habido al respecto porque yo he estado tantos años fuera del del medio que que no le he puesto atención mucho qué ha pasado pero recuerdo que siempre todos estábamos alerta porque aunque es en el vecino país era algo que podía impactar nuestra nuestra área occidente del país ¿no? Sí saludos a todos exacto exacto eso ok bueno pues la pregunta como que es para Marco Guzmán no sé no sé qué tanto sí o sea hubo mucho estudio ahí una red sísmica local pero no recuerdo ahorita de los resultados así que vamos a tener que esperar que Mario tal vez nos cuenta algo o en una de esas nos si quiere pues participar ahorita pues bienvenido sí bueno no sé si quiere participar Marcos Guzmán que también está por acá podría activar su micrófono y con mucho gusto gracias bueno antes primero que nada una disculpa que me uní un poco tarde estaba yo en otra reunión y aparte de eso creí que teníamos una hora de diferencia lo cual no es así entonces me confié me pude haber salido antes de la otra reunión bueno en la respuesta acerca de la estábamos hablando del cambio de pendiente de la placa de cojo subducida si no entendí si entendí bien la pregunta del GAP de Guerrero ah del GAP de Guerrero y del GAP de Guerrero y del GAP de Guerrero bueno el GAP de Guerrero pues sigue sigue vigente la gente sigue estudiando viendo qué pero pues no no cuando menos en mi opinión y para mi gusto no 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 hay mucho adelanto en cuanto a qué qué es lo que realmente pasa ahí y qué es lo que se podría esperar por otro lado el GAP de Tehuantepec pues es una cuestión un poco diferente por el cambio de el cambio dependiente del del SLAB subducido y ahí sí hay mucha gente que ha estado que está muy metida en el estudio una de ellas es Scioli la que era Scioli Pérez Campos la que era jefa del servicio sismológico nacional de México ella tiene mucho muchos estudios ha puesto redes aparte de la red que mencionó Enrique Molina que se puso hace algunos años un transecto pero se han hecho muchos estudios acerca de eso y la verdad de las cosas es que pues no pues no se ha llegado a una a una explicación coherente precisamente en la otra reunión en la que estaba se estaba hablando de la de la subducción de fracturas oceánicas y entonces como ustedes saben el el cambio de de la pendiente del eslab coincide en la parte digamos en la parte que está atrás de la trinchera con la existencia de la de la fractura de Tehuantepec y bueno pues se ha estudiado mucho y también hay que admitirlo se ha especulado mucho pero pues para mi gusto tampoco hemos llegado a a grandes respuestas la primera respuesta a la que no hemos llegado es ponernos de acuerdo si se trata nada más de un cambio de pendiente gradual y transicional o hay una una ruptura ahí entonces pues para empezar no nos hemos puesto de acuerdo entonces pues todavía hay mucho que hay mucho que hacer por aquí si entre paréntesis pues estamos en busca de estudiantes de posgrado si 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 alguien le interesa venir a a México concretamente a la ciudad de Querétaro pues también eh pueden los estudiantes guatemaltecos pueden postular para para becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología gracias por el comercial a vos gracias excelente de hecho el comercial lo dio usted para anuncio de no por eso gracias que me permitieron comercial y no me y no me cobraron por hacer mi comercial ojalá ojalá que tenga buen impacto está bien muchas gracias a ambos también tengo acá que Rodrigo Sacagüide de la de la Asociación Guatemala de Ciencia y Física tiene una pregunta por favor gracias Enrique que genial charla la verdad aprendí muchísimo gracias muchas gracias mi duda va más a la parte de la variación esta Mónica se me hizo curiosa que escala de tiempo la variación de Món es asociada posiblemente eso hay que preguntarle a Víctor no yo le ayudé le asesoré la tesis ese es su trabajo de tesis esa variación es no es anual es diaria la variación diaria es por el día y la noche son los cambios diurnos claro y vi que también pusiste ahí rayos cósmicos entonces ah bueno lo que yo entiendo es que estos muebles se forman viene la radiación cósmica y se forman en la atmósfera y ahí cae lo que le llaman ustedes la regadera o la ducha de parte la cascada sí y ahí bueno y después que están estos medidores para rayos verticales cuando hacen tomografías y son los medidores tienen un ángulo porque buscan que que la montaña digamos lo que quieren radiografiar pues queda en medio ¿verdad? y el de la el de los neutrinos que es muy interesante yo creo que ustedes saben mejor que yo y conocen hay una un detector en el polo sur el que le llaman el ice cube y ahí es donde están haciendo esto y ahí hay un grupo que lo ha aplicado para geofísica propiamente y hay un modelo ya del interior de la tierra a partir de neutrinos muchas gracias enrique voy a buscar ese tramo gracias 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 Rodrigo Beatriz Cosenza también tiene levantada la mano Beatriz por favor puedes hacer uso del micrófono si gracias que tal saludos a todos solo completando un poquito lo que dijo lo que estaba respondiendo Marco con respecto a la historia esta del del gap de Guerrero la verdad es que lo dijo muy bien que tenemos muchas regiones en en toda la la subducción de la placa de cocos donde hay muchas preguntas abiertas y donde realmente a pesar de la cantidad de datos que se producen y y de cómo se procesan y todo pues no hemos logrado terminarlas de de responder pero dejemos pasar aquí al joven y pues la la idea con 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 el caso de de Guerrero y probablemente por una gran parte de la de la zona de subducción de la placa de de cocos es que básicamente si estamos hablando de la de la zona de contacto entre las placas verdad donde que sería la que se le llamaría la zona sismogénica de los sismos interplacas pues es bueno que llega hasta una cierta profundidad que no es la misma en todas las a lo largo de toda la placa de cocos porque hay diferencias friccionales que no están de todo claras hay diferencias de pendiente y otro montón de cosas pero digamos que al cuando cuando queremos saber en dónde se pueden producir terremotos y de qué tamaño pues ahí entra el acoplamiento sísmico verdad que es qué tan trabadas están las dos placas ahí en lo que en lo que las placas están tratando de moverse y qué tan trabadas estén me da un presupuesto de energía que es el que yo me puedo gastar en terremotos pero en la zona de subducción en muchas zonas de subducción incluida la placa de cocos hay varias formas de gastarse ese presupuesto y en la parte de Guerrero y Oaxaca una de esas maneras de irse gastando el presupuesto de energía que podría haber son estos terremotos lentos que son un descubrimiento relativamente reciente digamos es un descubrimiento de los dos miles por ahí ahora no tienen mucho tiempo de conocerse y sabemos que existen por el advenimiento del GPS como utilizado como herramienta para observar la deformación de la corteza entonces hasta donde yo sé resulta ser que estos estos terremotos lentos pues ocurriría en una región que no tiene las mismas características friccionales que tiene la zona sismogénica que es donde pueden ocurrir las rupturas estas grandes pero hay quienes dicen que esta zona se puede traslapar hay quienes dicen que no entonces esa es parte de la discusión en la que estamos y resulta que en Oaxaca no se traslapan las zonas donde ocurren los sismos lentos con las zonas donde ocurren los meros meros terremotos mientras que en Guerrero se hay un poco de traslape entonces hay gente que propone que debido a ese posible traslape entre las zonas donde ocurren estos terremotos lentos en el área de Guerrero pues entonces la energía que podría usarse en terremotos se está yendo en hacer en producir estos terremotos lentos y eso es lo que lo que inhibe digamos por usar una palabra la ocurrencia de terremotos en esa región porque le está ayudando a gastarse la energía el terremoto lento por decirle de alguna manera entonces es bien interesante porque la placa de cocos no se porta toda igual y entonces conforme uno se va moviendo de un extremo al otro van ocurriendo cosas muy distintas entonces es una región bien bien interesante para estudiar gracias Beatriz muchas gracias Beatriz por complemento tus comentarios yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta porque creo que también ya estamos llegando al tiempo entonces vamos a ver si hay alguien más no bueno entonces yo creo que con esto entonces terminamos me parece que muchos quedamos muy muy contentos digamos con con todo este panorama como repito se dio y lo mejor creo que es que también vamos a poder ahondar por lo visto en varios de los temas porque ya están programadas varias charlas en donde se van a hablar específicamente de de estos temas voy a anunciar de hecho el el próximo seminario que estará a cargo de Juan Pablo Ligorria quien nos va a hablar sobre el tema de convolución de series de tiempo un ejemplo de tres aplicaciones de señales sísmicas entonces los invito a que no se lo pierdan y compartan también la noticia sobre esta serie de charlas yo quiero agradecer nuevamente a Enrique por 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 su charla y a la asociación guatemalteca de física específicamente a Rodrigo también a Sandra y los que estén organizando que yo no que lo sepa pero muchas gracias y de verdad que el espacio es muy apropiado para para tener un conocimiento de lo que se está haciendo actualmente en estos temas entonces no sé si Enrique quiere algo Sí pues nuevamente agradecerte a vos y a la a Rodrigo y a la a la asociación y y solo recordar que las pláticas están programadas para el último jueves de cada mes a la siempre a las seis de la tarde hora de Guatemala eh con excepción de las de las eh de Juan Carlos y Mario Villagrán el creo que van a tener que hacer a otra hora eh así que eh pues muchas gracias por su atención y también a los eh expositores de las siguientes eh conferencias por su interés y y gran apoyo para para realizar esto Está bien muchas gracias Enrique muchas gracias a toda la audiencia que pasen una feliz noche